¿Por qué no levantas tus manos y adoras a aquel que vive? Al único que es digno de alabanza y que nos hizo libres Adora con todo tu corazón, con todas tus fuerzas Al mirar tu rostro, se estremece en mi interior Me deja sin palabras, la inmensidad de tu poder Al escuchar lo que canta toda la multitud Mi corazón se llena de asombro y colmozor Y al estar ante ti No logro estar de pie En mí yo me postro delante de tu trono Para adorarte Al mirar tu rostro, se estremece en mi interior Me deja sin palabras, la inmensidad de tu poder Al escuchar lo que canta toda la multitud Mi corazón se llena de asombro y colmozor Y al estar ante ti No logro estar de pie Me humilló, me postro delante de tu trono Para adorarte Para adorarte Y al que está sentado en el trono Y aquel que vive por los siglos de los siglos Sea la gloria, la honra, poder y alabanza Amén Y amén Y en aquel día ante ti Solo se escuchará Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Y en aquel día ante ti Solo se escuchará Tú eres santo 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 Y al que está sentado en el trono Y aquel que vive por los siglos de los siglos Sea la gloria, la honra, poder y alabanza Amén y Amén 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 Y al que está sentado en el trono Y aquel que vive por los siglos de los siglos Sea la gloria, la honra, poder y alabanza Amén y Amén Amén y Amén Amén y Amén Amén y Amén y Amén Amén y Amén y Amén 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 y al que está sentado en el tronco Con todo tu corazón, hermano Por los siglos de los siglos de la gloria La honra, poder y alabanza Amén y Amén Amén y Amén Amén y Amén Hácelo fuerte aquel que vive, aquel que cambió nuestras vidas Y hoy somos una generación nueva Un ministerio completamente en las manos de Dios Fuerte, fuerte tu alabanza